En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias se preparan para el Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicia, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Hoy, miles de devotos en todo el territorio nacional le rindieron honores a la Virgen del Carmen. Por supuesto, la comunidad católica de Barranca Bermeja también celebró esta gran festividad. Feligresia se asegura que han sido testigos de muchos milagros concedidos por la patrona de los conductores. Desde muy temprano, la comunidad católica y devotos de la Virgen del Carmen participaron de la tradicional alborada y caravana. Con bombas, imágenes de la Virgen, banderas y mucho entusiasmo, salieron a las calles de Barranca Bermeja a celebrar y disfrutar una de las festividades con mayor relevancia para el gremio transportador. Esta vocación de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, los marineros cuentan que los marineros veían a la Virgen María que los llevaba a Puerto Seguro en el Monte Carmelo. Entonces, por eso la tenemos como nuestra conductora. La Virgen María siempre nos va a llevar a Puerto Seguro. ¿Por qué conmemorar este día? Pues se supone que el 16 de julio fue el día en que la Virgen del Carmen se presentó ante la humanidad. Entonces, se conmemora como cualquier otra cosa, digamos un nacimiento o una fecha importante que marca algo especial en la vida religiosa de los católicos. Muchos fieles la consideran como la conductora de la vida. Hay quienes aseguran que en muchas ocasiones ha cumplido con sus peticiones y hablan de muchas historias de milagros. Para mí, la Virgen del Carmen es mi reina, mi patrona, es todo para mí, porque yo creo en mi virgencita y ella me ha concedido muchos milagros. La considero mi patrona porque tengo muchos testimonios de ella, yo inclusive una hija mía estuvo grave, grave y precisamente el 16 ella fue sanada. Para muchos más que la patrona, los conductores, la guía de los hombres, quienes le rinden tributo y muchas veneraciones. Es la que me ha ayudado en todos mis problemas, en todos los problemas que he tenido, la Virgen está conmigo. La comunidad católica, especialmente los devotos de la Virgen del Carmen, participaron de esa fiesta, actividad que terminó con eucaristías y muchas actividades artísticas y recreativas. Con el tradicional Festival del Sancocho, Levanta Muertos y toda una serie de actividades artísticas y gastronómicas, comerciantes del sector de la Rampa rindieron tributo a la Virgen del Carmen. Con Sancocho, Levanta Muertos y una caravana que recorrió las principales calles de la ciudad, los conductores y comerciantes del sector de la Rampa se unieron a la celebración de la Virgen del Carmen con más de 50 años de tradición. Hoy pues como siempre la Alborada, estuvimos recorriendo las calles de Barranca Hermena aquí en este momento con la imagen, en compañía también de la Virgen que tiene, la imagen que tiene el municipio, en el resto del día se están haciendo los Sancochos. Desde muy temprano se montaron las ollas para participar del Festival del Sancocho que se llevó a cabo en este sector de la ciudad, plato típico preferido especialmente por aquellos que desde el día anterior empiezan a celebrar y necesitan matar el guayabo para seguir con las festividades. El día 15 más de uno digamos se enchapeta, se emborracha, se toma sus traguitos celebrando y luego aquí nosotros nos levantamos ese muerto, ojo, el pensamiento no llegue hasta por allá, por favor, es el levanta muertos, o sea, que si usted está bajo de ánimo lo levanta y por eso lo llamamos levanta muertos y también a las personas que necesitan recargar para este día 16 de julio, acercarse al centro de la rampa para que recarguen porque esto es como movistar, triplica. Fueron muchos los que salieron a disfrutar de la mejor gastronomía de las riberas del río Magdalena, actividad que se lleva a cabo todos los años en homenaje a la Virgen del Carmen. Al final de la tarde se premió el mejor Sancocho levanta muertos y por supuesto con actividades artísticas. Salud y educación, entre otras áreas, serán las más beneficiadas con el proyecto de acuerdo 014, aprobado por la suma de 94 mil millones de pesos por el Consejo Municipal. Después de varias horas de discusión y concertaciones, el Consejo Municipal aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo 014 por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017, iniciativa que se había firmado por 85 mil millones de pesos, al cual se le adicionaron 7 mil millones más para un total de 94 mil millones de pesos. El Honorable Consejo aprobó el proyecto de acuerdo 014 por un valor total de 92 mil millones de pesos, lo que tiene que ver con toda la administración central y para los entes descentralizados 7 mil millones de pesos. Pues la adición de estos recursos y la aprobación de este proyecto pues es muy importante porque aproximadamente 90 mil millones de pesos van enfocados en el sector de la inversión y que se necesitan para todos los sectores como estábamos hablando, la estampilla del adulto mayor, para transporte escolar, alimentación escolar, viene también una parte de lo que tiene que ver con sanamiento potable y agua y entre otros sectores que son muy importantes. Los sectores más beneficiados será salud y educación. Para esta última área se tiene destinado un monto cercano a los 30 mil millones de pesos con los que se financiarán, entre otros temas, el transporte escolar. Dentro de la bolsa de recursos hay un rubro especial para asegurar el régimen subsidiado de salud. Bienvenido la adición presupuestal de más o menos 99 mil 700 millones de pesos para seguir llevando a cabo los programas y los subprogramas que están contemplados dentro del plan de desarrollo. Yo creo que el respaldo total a nuestro señor alcalde para que siga ejecutando las obras, sigamos avanzando en los proyectos que beneficien a la comunidad de Arrancarmea. Recibirán una porción de recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con el Instituto Municipal del Deporte y Recreación Inderva, con los cuales se espera firmar contratos de trabajos a los monitores en los diferentes procesos deportivos. Y creemos que este proyecto de acuerdo trae mucho beneficio para las comunidades y consideramos que el desarrollo desde Barranca de Armeja está en pro de este proyecto de acuerdo. Esto hace parte de la ejecución del plan de desarrollo de la actual administración municipal. Hasta el 27 de julio está abierta la convocatoria para acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda en el municipio. Asimismo, hasta el próximo miércoles 19 de julio estarán abiertas las postulaciones para el proyecto de Ciudad de la Centenaria. La empresa de desarrollo urbano y fondo de vivienda de interés social de Barranca de Armeja de Dubas dio a conocer la apertura de la convocatoria para subsidios familiares de vivienda urbana en modalidad de mejoramiento de vivienda para el puerto petrolero. Sí, a partir del 13 de julio se abrieron las convocatorias para mejoramiento de vivienda saludable y esta resolución va hasta el 27 de julio esta convocatoria para que todas las personas que requieran un mejoramiento de vivienda saludable se presenten en nuestras oficinas en la carrera 24, 47, 15 y poder llegar y postularse para poder tener este beneficio de mejorar su vivienda. Para hacer a este subsidio de mejoramiento de vivienda los interesados deben cumplir con los requisitos como tener un núcleo familiar, no han recibido subsidio de vivienda ni poseer vivienda. Los requisitos son muy elementales, debe tener su escritura o certificado de tradición que no tenga vigencia de 30 días, el núcleo familiar, fotocopia la cédula de cada uno de ellos, tener el CISBEN y llevar las cédulas y certificados de nacimiento de los menores de edad. Así mismo aún está tiempo para que usted pueda obtener su casa propia y pueda acceder a los subsidios del proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Hemos estado con nuestra oficina móvil en todo Barranca Bermeja, hemos socializado con los presidentes de junta, con los ediles, con cada uno de los líderes, vemos que ya se hace necesario recortar este tiempo, por eso hemos postulado que esta postulación vaya hasta el 19 de julio para poder tomar unos tiempos más para hacer lo que es la parte de los cruces a nivel nacional y ahí sí poder empezar a mirar qué personas verdaderamente vulnerables puedan llegar a tener este subsidio. En un terreno de 40 hectáreas ubicado en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, la alcaldía pretende hacer realidad un proyecto de vivienda para 2.000 familias en el puerto petrolero. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, crom o odontología especializada. Nosotros hacemos una pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos con más enlace noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom o odontología especializada. Visita crom.com.com Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. En Más por Menos, la calidad no cuesta más. Todos los aceites gourmet, óleo cali riquísimo, 20% de descuento. Fab Floral por 2 kilos, 30% de descuento. Del sábado 15 al lunes 17 de julio. Más, 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 más por menos. Aplican condiciones y restricciones. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Súper descuentos de locura en Autoservicio La Quinta. 50% de descuento en Margarita Rama Libana. 25% de descuento en Desobrante Red Zona Clinical. 30% en FAT, detergente puro $9,990 pesos. 10% de descuento en Mayonesa Fruco. 26% de descuento en Leche Entera y Deslactosada Parmalat Cispat. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Balmar 57. Apartamento de tres habitaciones. Desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. El Consejo Municipal se trasladó hasta el corregimiento de San Rafael de Chucurí. Se adelantó una sección descentralizada con presencia de los secretarios de despacho y el alcalde de Barranca Bremija, Darío Echeverry Serrano. Estamos acompañando a nuestro presidente del Consejo, el doctor Ove Torres, quien además es nacido acá, criado y hecho aquí en San Rafael de Chucurí. Entonces, creo que es la primera vez en la historia que se sesiona acá. Hay una sesión del Honorable Consejo. Hemos venido acompañados de todo nuestro equipo de gobierno y también de las autoridades. Hoy nos acompaña el coronel del BAE 7, el coronel del Batallón Nueva Granada, nos acompaña el mayor Torre, que es el que comanda ahí, comandante de policía en Barranca Bermeja, el mayor García también de la flotilla fluvial de la Armada y todo el equipo. Entonces, muy contento a escuchar, a interactuar con los habitantes aquí de San Rafael de Chucurí, en donde también estamos proyectando algunas obras que son supremamente importantes para este corregimiento. Enlace noticias, lamenta la muerte el día de hoy del doctor Juan de Dios Alfonso García. Este reconocido político llevaba más de 30 años viviendo en Barranca Bermeja y llegó a ocupar durante varios periodos una curul en la Cámara de Representantes. Fue rector del Instituto Universitario de la Paz y diputado a la Asamblea de Santander. Asimismo, llegó a ocupar importantes cargos en el ámbito municipal y departamental. Paz en la tumba del doctor Juan de Dios Alfonso. Dos hombres que al parecer habrían cometido varios robos en el barrio Galán, por poco son linchados por la comunidad. Según las autoridades, estas personas robaban a sus víctimas con una pistola de juguete. Los sujetos fueron judicializados. Cansados de los múltiples robos en su sector, la comunidad del barrio Galán por poco linchan a dos ladrones quienes minutos antes intentaron robar un celular a una mujer. Las autoridades llegaron al lugar capturando a los delincuentes. Cinco personas habrían sido víctimas de estos sujetos. Tenemos una situación donde dos hombres son capturados en el barrio Galán, detrás del hospital regional. Estas personas, ya por señalamientos propios de la comunidad, eran quienes venían a bordo de una motocicleta bóxer negro y verde, venían afectando la tranquilidad de la ciudadanía, la seguridad de la ciudadanía. Tenemos alrededor de cinco víctimas, las cuales habían sido despojadas de sus objetos personales por esos sujetos. Según las autoridades, estos dos hombres, quienes ya habrían cometido varios robos en el sector, despojaban a sus víctimas de sus pertenencias, intimidándolas con una pistola de juguete y se movilizaban en una motocicleta alquilada. Utilizaban un arma de juguete, un arma neumática, para cometer este ilícito. Estas personas son capturadas en conjunto con la ciudadanía, hacen un llamado al 123, se llega rápidamente al lugar, pero a pesar de esta colaboración que se tuvo de la ciudadanía, de la respuesta oportuna, la integración que hay con la comunidad, ya las víctimas no querían denunciar el hecho. Aquí aplica una modalidad donde la moto la alquilan, y eso también evade algunos controles. Esta moto es alquilada dentro del transporte informal, que se presenta en algunas ocasiones, pero la gran mayoría de estas motos que están siendo alquiladas, están siendo utilizadas para cometer ilícitos. Aunque después de la captura no hubo una denuncia formal por parte de las víctimas, de estos dos hombres fueron judicializados. De allí se hizo un buen trabajo y finalmente fueron judicializadas estas personas y llevadas a recaudo judicial. Estas dos personas no tienen antecedentes y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Un hombre en estado de embriaguez provocó un accidente en la calle 60 del barrio Galán. Una mujer resultó herida. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja dio a conocer que esta persona tendría que pagar una multa de por lo menos 8 millones de pesos y la suspensión por varios años de su licencia de conducción. Una mujer resultó herida en un accidente de tránsito en este sector de la calle 60 con 24. Cuando este vehículo golpeó la parte de atrás en la motocicleta en que se movilizaba, el hombre que manejaba el automóvil al parecer intentó huir del lugar. Ocurrió un accidente entre un conductor de una camioneta y la conductora de una motocicleta donde esta última resultaba lesionada. Lleguen las unidades de tránsito al sitio, se decía que el conductor de la camioneta se estaba conduciendo en presunto estado de embriaguez. La inspección de tránsito dio a conocer que a este hombre a quien se le hizo la prueba de alcoholemia salió positiva con grado 2. Al hospital regional y allí le hacen la respectiva prueba y efectivamente le marcó grado 2 de alcoholemia, lo cual lleva a unas consecuencias, se le inmoviliza el vehículo, se le elabora el comparendo y se procede a la retención de la licencia de conducción. El hombre fue capturado por las autoridades. Esta persona es capturada por lesiones culposas y dejada a disposición de la autoridad judicial competente. Aquí tenemos una situación a resaltar que en algunas ocasiones cuando se hacen estos controles los conductores demuestran la irreverencia para dejarse practicar todas estas pruebas. So pena de las sanciones económicas que esto acarrea dentro del Código Nacional de Tránsito. Esta persona ante la gravedad del accidente tendría que al parecer pagar una multa de 8 millones de pesos con inmovilización del vehículo por 10 días y 20 años de suspensión de su licencia de conducción. Una mujer que se encontraba en una zona de alto riesgo fue reubicada por la administración municipal con el apoyo de la Armada Nacional. Doña Doris Escalante hoy se encuentra viviendo en condiciones dignas y sin correr ningún riesgo. Con nostalgia Doña Doris recorre su humilde vivienda y nos muestra las afectaciones que tiene por encontrarse en una zona de alto riesgo. Hoy le dio el último adiós a la que fue su casa por más de 21 años. La casa fue que yo fui a vender hace años. Me dijeron una vez que no podía vender pero no había sucedido nada. Y resulta que después de eso hubo un aguacero a las 7 de la mañana y se cayó la pared allá y ahí siguió cediendo el terreno. Doris dio a conocer que hace 10 años había venido pidiendo reubicación o una solución a su problemática ante los diferentes entes. Mediante derechos de petición y acciones de tutela fue reubicada en el barrio Caminos de San Silvestre. Aquí tengo 21 años de estar viviendo, estaba viviendo y entonces yo metí tutela, desacato y hasta por fin gané la lucha. Con la ayuda de la Armada Nacional se logró llevarla al que será su nuevo hogar. El secretario de Medio Ambiente se pronunció. Pues logramos que a esta señora Doris Escalante que se llevaba, la administración municipal lleva pagándole más de año y medio en subsidios de arriendo y logramos a través de DUA que se le brindara una vivienda digna y el día de hoy precisamente también estamos comprometidos con ella y la Armada muy amablemente nos ofreció unos muchachos para que pudiéramos hacer el traslado de ella del barrio Pueblo Nuevo a Caminos de San Silvestre donde ya va a tener su vivienda propia. Aunque sabe que tiene que adaptarse a un nuevo ambiente e irse lejos de los que fueron sus vecinos y amigos por 21 años, se siente complacida con su nueva vivienda. Nosotros hacemos una pausa pero en minutos se regresa toda la información deportiva en Enlace Noticias. Visita cron.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Súper descuentos de locura en autoservicio La Quinta 20% de descuento en frutas y verduras 20% de descuento en pan fresco 10% en carne de res Aceite girasol Mallorca 3.990 pesos 15% de descuento en galletas craqueñas Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 13 y 14 de julio disfruta de la obra Fobia del Grupo de Teatro Desesperarte Desde las 7 de la noche te esperamos El saber informático es indispensable y da poder Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017 Llámenos o visítenos En Sistemas Interactivos usted si aprende sistemas Señor agricultor Aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización Ya existe en Barranca Bermeja Un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares No fertilice más a ciegas Realice un análisis de suelos para saber que necesita su cultivo La CERTEC Laboratorio Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna y fines de semana Un líder es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio Por la compra de dos libros del Editorial Planeta Te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis Después de un prometedor inicio El aurinegro busca su segunda victoria en la Liga Águila Estamos juntos hinchada y jugadores Vamos todos a cantar los goles de la máquina amarilla Alianza Petrolera vs. Río Negro Águilas Domingo 16 de julio 5 y 30 de la tarde Boleta Occidental 20 mil pesos Niños de 5 a 12 años entran gratis con la boleta Todos al estadio Tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce Son las medallas que ha logrado hasta el momento la selección de canotaje de Santander En la Copa Colombia que se viene desarrollando en Neiva, departamento del Huila La delegación de canotaje de Santander compuesta por deportistas barranqueños Sigue en ascenso en la Copa Colombia que se desarrolla en Neiva en el departamento del Huila Obteniendo importantes resultados El día sábado lograron clasificar en la modalidad de canoa individual Categoría 1 con Héctor Julián Clasificando a los Juegos Suramericanos de la Juventud Por su parte, Daniel Alexander Palencia clasificó al campeonato panamericano Por obtener el tiempo récord nacional en la modalidad de canoa individual En medallería lograron para Santander tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce En las modalidades de cadete, calle individual, canoa individual y canoa doble Y 500 metros en la modalidad femenina Con esto, los deportistas barranqueños logran importantes resultados en esta modalidad deportiva a nivel nacional Los fines de semana la cita es en la Polideportiva del Barrio 3 de Octubre, sector de la Comuna 7 de la Ciudad Donde se lleva a cabo el primer torneo de minifútbol categoría abierta Un nuevo torneo de minifútbol se vive en Barranca Bermeja Se trata del campeonato de fútbol 7 que se viene jugando los fines de semana en el Barrio 3 de Agosto, Comuna 7 de la Ciudad Bueno, estamos ahorita haciendo un campeonato, ya vamos por la séptima fecha, un campeonato de minifútbol, fútbol 7 Por lo cual, estamos en la séptima fecha Tenemos un total de 20 equipos Hasta ahorita nos está liderando el combo de serpa Este torneo recreativo cuenta con buenos equipos Quienes se vienen enfrentando todos contra todos Para poder estar en la semifinal de este campeonato Pues gracias a Dios hemos tenido, ha tenido un balance muy positivo Porque a pesar de que estamos acá en la Comuna 7, es una cancha que está muy escondida Gracias a Dios el balance es muy positivo, los equipos nos están acompañando Para su organizadora ha sido un torneo positivo para la comunidad Quienes llegan a disfrutar de este torneo Los 20 equipos van a clasificar 12, los 4 pasan directo Los otros 8 se van a enfrentar entre sí para jugarla ya desde los finales De jueves a domingos a partir de las 7 de la noche Se viene desarrollando este campeonato En este sector de la Comuna 7 de Barnanca Bermeja Hasta aquí Los Deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una pequeña pausa Pero en minutos regresamos con más enlace de noticias Electrofair Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Después de un prometedor inicio El aurinegro busca su segunda victoria en la Liga Águila Estamos juntos Hinchada y jugadores Vamos todos a cantar los goles de la máquina amarilla Alianza Petrolera Versus Río Negro Águilas Domingo 16 de Julio 5 y 30 de la tarde Boleta Occidental 20 mil pesos Niños de 5 a 12 años entran gratis con la boleta Todos al estadio Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Gracias por continuar con nosotros El grupo de tamboras de la Universidad de La Paz Se prepara para el Festival de la Cumbia Que se realizará en el mes de agosto en el Banco Magdalena Preparándose para participar del Festival de Danza Que se llevará a cabo en el Banco Magdalena Se encuentra el grupo de tamboras de la Universidad de La Paz Nosotros somos el grupo de tamboras de la Universidad de La Paz Estamos ensayando para el Festival de Cumbias En el Banco Magdalena Que es el FestiCumbias Ellos serán los acompañantes de un grupo juvenil de danza Del Puerto Petrolero Donde por supuesto esperan hacer una buena representación El grupo ya tiene como más o menos un año o dos años Lleva el grupo Ya hemos estado participando en varios festivales Con grupos de danzas Que hemos estado nosotros acompañándolos Estos jóvenes amantes del género musical y tradicional y popular Vienen ensayando cada mañana Para lograr los mejores resultados Súper bien Ya hemos estado antes Por mi parte he estado también representando a la Universidad Allá como grupo de danzas Con el grupo de danza Yuma Haciéndole un homenaje al maestro José Barros Este evento de cultura se llevará a cabo en el mes de agosto En el municipio del Banco en el departamento del Magdalena Que cada año alberga una festividad Que por su significado cultural y folclórico Es una de las más importantes del Caribe colombiano Y con esta buena información hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Y si quieres salir de su casa bien informado Conéctese muy temprano con el enlace Radio 6 AM Y nos volveremos a ver en nuestra emisión de Mediodía de Enlace Noticias El noticiero que usted quiere ver Feliz noche para todos El noticiero que usted quiere ver El noticiero que usted quiere ver